familia familia selvinera bienvenidos a este canal a este vídeo hoy vamos a estudiar un poquito el recorrido de elegante mucha gente lo conocemos por rkt la verdad un tremendo temazo que todo el mundo anduvo bailando y también ha tenido un junte con visa rap music que pues ha sido bastante viral en todas las redes sociales también hay una parte que se utiliza en tiktok por varias oportunidades y hay millones de vídeos con una presentación que se hace normalmente de cuántos años tienes de dónde eres y también de tu nombre y todos los de esos signos soyacales y tanta cosa pero hoy vamos directo a lo que vinimos vamos a entrar acá a nuestro social date y vamos a buscar directamente a elegante acá tenemos en español lo pasamos muy bien vamos a poner por acá el nombre de nuestro muchacho que se hizo por acá saber elegante ahí está muy bien lo buscamos y le damos por acá vamos a ver y si tenemos su canal por acá si en youtube así que vamos listo ya nos cargó el internet que le estamos robando un poquitico ahí al vecino déjate un like si te gustan mis chistes sin sentido 30 vídeos a nivel plataforma 1.72 millones de suscriptores 580 millones visualizaciones en su canal argentina o sea desde argentina para el mundo entero hace poco estuvo con y la verdad una entrevista de lujo en el canal de youtube y el canal tipo música todo musical desde que empezó su usuario se creó el 26 de abril del dos mil 16 así que si tú piensas que de la música no se gana vamos a ver estos excelentes resultados grado a aquí están todos los rangos pero lo que nos interesa bastante es que dentro de argentina él es la persona número 113 que comienza a subir vídeos famosos y el grado de música a nivel mundial él es el 2302 tu servilleta ha de estar por ahí por el millón entonces vamos a empezar con los primeros ingresos que tenemos acá que sería el estimado mensual aproximadamente 25 mil dólares o 409 mil todo lo que se dice acá es pura referencia no son números exactos sino son números aproximados porque acá depende si tienes estos ingresos es porque sólo haces la música y listo pero acá estos 409 mil podrían ser por parte de los patrocinadores que tiene elegante entonces pues tú dirás cómo va todo tiene 260 mil suscriptores el último mes el día que se está grabando que es 25 de junio del 2021 acá tenemos vídeo visualizaciones en los últimos 30 días 102.463 millones de visualizaciones en los últimos 30 días sólo imagínate eso vamos con el siguiente dato que sería a la semana por acá ha tenido lo de los los últimos días los suscriptores han estado subiendo bajando subiendo porque así es youtube 307 mil dólares mensuales imagínate tú este numerito podría ser o con todo y los patrocinadores 4.9 millones de dólares al año ¿cuál crees tú que es el correcto? vamos a seguir estudiando un poquitito más y acá tenemos lo que es la tabla que a todo el mundo nos interesa de suscriptores aquí ha estado subiendo vemos en esta parte 1.61 hasta 1.72 acá tenemos las visualizaciones durante los días o sea desde el 12 al 25 y tenemos 3. misinformation 4.000 3.000 3.000 3 millones perdón 3 millones 4 millones 3 millones 3 millones entonces así es como va subiendo y ha llegado a 580 millones 694 mil 105 a la hora que estoy grabando este video más adelante sera mucho más y aquí están los ingresos Gana entre 990 y vamos a ver el dato más alto, 1200 dólares en un día. Es lo que se aproxima. No estamos dando un dato totalmente real, sino son datos cercanos como lo vuelvo a repetir. Acá tenemos un poquito de su historia. Él empezó en marzo del 2018. Ya tenía 1,277 visualizaciones. Y luego por acá en el recorrido llegamos a noviembre del 2020 cuando todavía no era tan famoso y tenía solo 3.31 millones de visualizaciones. Así que todavía no era famoso. Pero en diciembre del 2020, justo cuando estábamos en medio de tantas situaciones de enfermedades, él comenzó a subir y llegó a los 28 millones. Y actualmente ya vamos por acá. 128 millones en un mes. 110 millones. Aquí está otro 100 millones. 66 millones. Y esto es lo que ha ido haciendo en reproducciones mensualmente. Así que si tú estás empezando en la música, porque en este canal, pues aquí tú puedes ver claramente que tenemos un poquito de todo. Ahí está el curso de Audacity que puedes ir a escuchar, a ver y te puede dar a hacer algo de música. Pues ten en cuenta que todo esto es un largo proceso. Así que si tú lo quieres tomar, pues dale con la música. En algún momento vas a pegar, porque mira todo este esfuerzo. Septiembre, mayo, septiembre, mayo, septiembre. Y empezamos acá con el subidón. 14,000. Porque él empezó nada más con 29 suscriptores durante marzo del 2018. Así que si tú tienes 100, siéntete afortunado, porque nuestro estimado elegante tuvo bastante que luchar. 119,000 y de ahí tuvo 188,000 en un mes. O sea, esto va por meses. Y acá es donde va. En marzo del 2021 hizo 336,000. Pero, 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 en mayo, o sea, el mes pasado, que estoy haciendo este video y todo este asunto, pues te puedes dar cuenta que hizo 340,000 suscriptores en un mes. Así que tú lo puedes lograr. Bueno, y esta es parte de la historia y también parte del análisis. Vamos a ir directamente al en vivo en donde él está tomando sus suscriptores. Y actualmente tiene 1,720,000 agregados a su gran familia. Así que un saludito a toda mi gente de Argentina. Y si eres de Argentina y llegaste a este punto del video, no olvides suscribirte, darle un like, compartir. Y en los comentarios déjame tu bandera. Si eres de Argentina o eres de algún otro lugar, pues te invito a que lo dejes por acá en los comentarios. Déjamelo saber. Y yo te voy a dejar un saludito. Te voy a estar respondiendo tu comentario. Ya estamos de vuelta con los videítos. Muchísimas gracias ahí a cada uno de ustedes. Así que los invito a que también vayan a escuchar mi canción Baile, que está al inicio de mi canal, para que la puedan disfrutar. Así que yo me retiro, que Dios los bendiga y con permiso.